La patineta es una opción llamativa para algunos padres que quieren que sus hijos practiquen actividades al aire libre. Un deporte que los pequeños de casa pueden practicar. A pesar del temor por un accidente, expertos como el patinetero estadounidense Beaver Fleming recomiendan esta modalidad pero con sus debidas protecciones. Asegúrate de tener el equipo de seguridad para que tomemos ese factor de peligro y lo nivelemos un poco. Usamos cascos, tenemos protectores, donde quieras empezar con lo que te sientas cómodo. Solo sale ahí sobre tu patineta. Beaver Fleming asistió a un circuito adecuado para principiantes en Miami y también a una pista a escala para dejar volar los sueños de esos pequeños que a veces le dedican mucha atención a los dispositivos electrónicos. Y así los muchachos van cambiando, dejan un poco los tablets, el internet y emplean su tiempo libre en esto. En Miami se integraron familias hispanas a esta actividad al aire libre, por lo que el deportista aprovechó el encuentro para ofrecerle un mensaje a esta comunidad. Vivimos en Estados Unidos, un país bendecido, el sueño americano. Y creo que es algo a lo que debemos volver, recordar cuáles son nuestros sueños y luchar por la oportunidad de vivirlos. Entonces, si puedo alentarte en algo, es que seas amable, trabajes duro y disfrutes la vida que te han dado. Al final de la competencia en la pista a escala, los ganadores se llevaron su premio a casa. José Pernalete, Voz de América, Miami.